Una fundación que vela por la integridad de caninos y felinos realizará una jornada de desparasitación y esterilización de animales. Los coordinadores de esta organización claman a los propietarios de mascotas a tenerlas de manera responsable. Una jornada de adopción responsable se realizó en Tuloa por parte de la Fundación Derecho Animal, que genera la concientización del buen trato a los amigos de Cuatro Patas. Es concientizar a las personas sobre los hechos de maltrato animal y aparte de eso, estar y concientizar a las personas que están más a la causa. Aparte de eso, dar en adopción a animales que cada uno tiene su historia, por el que ha pasado por las calles, tratamientos, que los han abandonado en los ríos, demás. En la jornada se llevó a cabo un conversatorio sobre el maltrato a animales. Las mascotas vulnerables fueron desparasitadas y entregadas a sus nuevos dueños. Sin embargo, son varias las medidas que toman en cuenta para la entrega. El espacio primero, el espacio en su hogar. Además de eso, tener en cuenta que los animales son seres sintientes y son de derecho y especial protección. Entonces, los animales son defendidos por las leyes colombianas, que son las leyes 17 del 24 y las leyes 84 del 89. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las personas que quieran adoptar deben firmar un acta de adopción responsable y anexar una fotocopia de su cédula de ciudadanía. La Fundación vela por los derechos de los animales y en caso de no cumplirse con los requerimientos indicados después de la adopción, se ejercen los hechos legales de la norma 1774 y la persona que incurra en el delito debe pagar el tratamiento médico de la mascota. Se pueden comunicar por los medios de la Fundación. En Facebook nos encuentran como Fundación Derecho Animal Tuluá, en Instagram como Fundación Derecho Animal y al WhatsApp 315-897-5636. Estos animales esperan por un hogar que les brinde el cariño y amor. En este momento necesitamos concentrados, tapas, estivas para realizarles una camita, cobijas, muchas cosas, medicamentos, dinero para pagar los tratamientos médico-veterinarios, concentrado para darle de comer a estos animalitos que tenemos en protección en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!